Mi guitarra Mis secretos han guardado De las noches placenteras que cante Mi guitarra fiel testigo de mi vida Ajajá, vendere, jova, shendi, ve Muchos versos hemos cantado a la mala Serenatas en los caros pajarés Mi guitarra y yo Llevamos nuestro canto con amor Mi guitarra y yo Unidos en un solo corazón Con tus cuerdas temperadas copleando Las mujeres más bonitas conquiste Resonante tremolaba mi suspiro Expresando lo que siento aquí en mi ser Compañera de un bohemio caminante En tus cuerdas vibran notas del amor Melodías camensiosas expresadas Con poemas que nacen del corazón Mi guitarra y yo Llevamos nuestro canto con amor Mi guitarra y yo Unidos en un solo corazón Mi guitarra compañera de mis penas Suplicando las plegarias a la amada A esa diosa que alumbra seré gobe Ni a esa ingle, pejeta, araña, bucú Las canciones más románticas de amor Mi guitarra estarás en mi memoria Como dueña de este afable corazón Mi guitarra y yo Llevamos nuestro canto con amor Mi guitarra y yo Unidos en un solo corazón Mi guitarra y yo Llevamos nuestro canto con amor Llevamos nuestro canto con amor Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Unidos en un solo corazón Unidos en un solo corazón